Rodrigo Pacheco, voy contigo. Tú tienes información muy importante para nuestros bolsillos. ¿Cómo está este asunto de los bancos gringos? Que parece que entró el pánico hoy en la mañana por todos lados, ¿no? Así es, Yuri, todavía hay mucho nerviosismo. Por ejemplo, hoy la compañía de calificación Moody's modificó su perspectiva para el sistema bancario de ese país de estable a negativo bajo el argumento de que ha habido un rápido deterioro en el entorno operativo de los bancos. De hecho, la calificadora degradó a siete bancos regionales luego del colapso de este Silicon Valley Bank. No obstante, Moody's obviamente ha sido criticada, a lo mejor está sobre reaccionando, porque pocos días antes del colapso del banco lo asignaba, le ponía una calificación bonita, calificación de A, lo que implica que era un banco solvente. Y luego ya vimos lo que pasó. La decisión de Moody's no tiene consecuencias directas para México y es que la banca en nuestro país tiene niveles de capitalización altos. Su ICAP, como se le conoce, es de 19%, que el número a lo mejor no le dice mucho a los que nos ven, pero es muy por encima de lo que se requiere a nivel internacional. En otros temas, Yuri, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural indicó que está preocupada por las modificaciones a las reglas de etiquetado de Product of USA, que aplicaría para productos cárnicos de aves y huevo, incentivado por el Servicio de Inspección e Inocuidad Alimentaria del Departamento de Agricultura de nuestros vecinos de Estados Unidos. Al respecto, las autoridades de nuestro país dijeron que esta modificación no toma en cuenta la integración de productos agroalimentarios alcanzado entre ambos países, lo que podría discriminar a las exportaciones mexicanas de animales vivos y productos cárnicos. Y pues está como un poco revuelto el entorno entre los dos países, porque obviamente Estados Unidos está enojado por el decreto que prohíbe la importación de maíz amarillo, digo, de maíz blanco genéticamente modificado, que realmente no importamos mucho. Pero bueno, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales dio a conocer que en febrero tuvieron un crecimiento en sus ventas comparables, abiertas por más de un año, de 6.5%. Si consideramos que la inflación en febrero fue de 7.65%, pues estaríamos hablando de un desempeño negativo. Pero una buena noticia es que el tipo de cambio ahorita está en 18.60, tuvo una apreciación de 1.8%, ayer cerró en 18.97, así que pues mucha volatilidad, pero hoy se apreció un poco nuestra moneda.